¡Hola, Cardi! ¡Fuego! ¡Hostia, no me acordaba yo de esto! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Por recordar esto, ¿eh? ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hola, guardi. Gracias. Guapo. Gracias. 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 Pues yo no puedo decir nada. Pero no me queda casi nada de recursos. Pero no me queda casi nada de recursos. Gracias. Gracias. Se me está haciendo terna esta ronda. ¿A ti no? Vale. Vale. Pero mira cuantos son. Si, encima eso No, eh Hacerme caso a mi Hacerme caso a mi Estas cosas me dan ganas de llorar, tío Es que me dan ganas de llorar con estas cosas Esa era la parte final Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta Me cago en tu puta Me cago en tu puta Bueno, en serio da igual Si pierdo, he perdido Quiero decir Me cago en tu puta ¿Sabes por qué esas? ¿Por qué estas paran cosas? Casi media hora, tío Perdido, perdido, perdido Me da impotencia, eh Me ha dado mucha impotencia No voy a utilizar la ametralladora hasta el final Me nero ¿Vale? 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 Son dos rondas Son dos rondas ¡Suscríbete! 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 Voy a utilizar bien cada bala ¡Suscríbete! No estoy usando bien esas balas Vale Es que esta ronda es como súper corta Y la otra es súper larga ¡Suscríbete! 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 Ya está Aquí detrás había más Aquí detrás había más ¿Ves? Con esta defensa defiendo ese y ese Y con esa defensa defiendo Defiendo ese y ese Eh, oleada actual Uno de tres... Si hay... ¿Otra oleada más aparte de esta? ¡Suscríbete! 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 Si pierdo, voy a hacer eso ¡Voy a ver elkem... ¿Quién lejos El final de la ronda es el 50% de la ronda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hay un mortero que voy a guardarme. ¿Son dos morteros o tres morteros? ¿Son dos morteros o tres morteros? Dos morteros o tres morteros, vale. Ya he perdido tiempo, ya he perdido tiempo. Gracias.